Los santuarios sueltos, pues que se los vea. Si, es un poco rayante que no esté lo del plim 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 plim. Igual se puede activar, o se consigue más tarde, no lo sé. El buscador de santuarios que se llamaba. Vale, santuario de ISO DAC. Mapa. Aquí estamos. Centro de Hyrule. ¿Qué? A ver. ISO DAC. Energía eólica. Vale, aquí hay que hacer cositas de viento ya que tenemos la parabela, ¿no? Pues esto igual es fácil, ¿no? Lo soltamos. No, esto no es. Con la mano. Con la mano. Así. Le damos un guantú. Y debería funcionar. Ahí está. Primera. Easy. Vale, solo tenemos una. Pues nada, habrá que hacer una lancha. Acoplar. Sin más. Acoplar. Y me la pongo aquí. Dale, pollo. Dale, Zelda. Dale. Vale, aquí tenemos esto. Esto es para el cofre, ¿no? ¿Y cómo le hago? Lo que quiero ver es si esto gira o no gira. No gira. Esto no lo empuja de ninguna manera. Vale. Es que lo que me engatusa de los cofres, ostras, hablando de rupias, debería haber vendido los rubies, ¿verdad? Esto no gira. No sé cómo pretendo el juego que haga. Si yo le pego con algo y veo que no tiene movimiento, bueno, algo de movimiento sí que veo. Se podría usar lo del tiempo. Pero si yo esto lo pego aquí. Con el aire no se mueve, ¿o sí? Ah, pues sí. Vale, entonces. Si yo pongo esto así. Y le pego. ¡Cofre free! ¡Opalo! ¡Opalo! ¡Gamman style! ¡Op, op, 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 op! Vale, y esto. Si hago así. Y lo pongo aquí. No sirve. A ver. Claro, esto no sirve. Entonces, ¿cómo hacemos? Si de abajo no sirve. Igual hay que poner los dos en plan a los lados y ya está. No, cagué. Mi flecha, gracias. Ha funcionado. Ha funcionado. Vale, pues otro santuario menos. Let's go. No motherfucking go. No. a ver, estaba contestando un comentario de youtube, perdón, hay que ser buena onda